Baby, dame de tu amor y de tu vida Ya no quiero más, de esto no hay herida Por favor, perdóname ya la vida Baby, dame de tu amor y de tu vida Ya no quiero más, de esto no hay herida Por favor, perdóname ya la vida Y tú ya sabemos esto, por favor Que no quiero vivir esto Solo quiero morir al sol Quieren ver como yo te quiero Solo quiero tenértela Baby, dame de tu amor y de tu vida Ya no quiero más, de esto no hay herida Por favor, perdóname ya la vida Perdóname ya la vida Perdóname ya la vida Perdóname, perdóname